Episodio 183, Animales Amigos, cuarta temporada ¿Con quién tienes la deuda, Pedro? Con nadie, Silvestre, con nadie, con nadie ¿Ah, sí? Pues, ¿por qué todo el día te llaman personas importantes diciéndoles que les debes dinero? Son ellos míos Silvestre, ya me hiciste confundir, Pedro, no me mientas Ya, pues, no me mientas Ok ¡Winnie! ¡Piglet! Tranquilo, ya me bañé Pero tienes que matar a Tortu Tortu es una tortuga ¿Qué te ha hecho ahora? Me devolvió mi regalo Se supone que eso sí va a quedar con él toda su vida No son niños Es que es mi amor del ayer Un amor del ayer ¿Estás seguro, Piglet? Sí Que no tiene final Un amor del ayer Un amor Un amor de verdad Dígame Mundi Hola Papá Por el decir Un amor del ayer 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 Ya voy ¿Quién toca de esa manera? Willy Willy Tengo un mal presentimiento ¿De qué? Un amor del ayer ¡Gracias!